Parte de ti lo llevas en el corazón, cana al hogar, debe ser, parte de ti lo llevas en el corazón, donde la comunidad te ve, debe ser. Uy, que no han mandado a comprar todavía un banner de esos, hacerlo por cara de publicitario, el director comercial, ¿dónde está? Ah, ¿qué tal es una vergüenza esa vaina para los invitados? El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazine de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira Saludo motero para los observantes Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy les vamos a llevar a mostrar a ustedes lo que sucedió en el encuentro Carly Devinson en la ciudad de Medellín, en Colombia En donde pudimos apreciar diferentes actividades, participamos de ella en toda la programación del evento Carly Devinson en la ciudad de Medellín Bien, comenzamos Este es el video oficial de lo que sucedió en el encuentro Lo hizo mi amigo John Freddy Osorio, a quien enviamos un saludo en la ciudad de Medellín Productor, publicista, diseñador gráfico y además artista digital Que siempre nos acompañó en ese evento Gracias John Freddy Osorio De Mitros MP, la página web O en la página de YouTube En donde usted puede ver Todos los videos concernientes a la actividad de los automotores De los carros, de las motos Aquí está El video oficial de Carly Devinson El video oficial de Carly Devinson La verdad estamos supremamente contentos Por la respuesta de los arlistas a nivel nacional Por los hermanos de Venezuela, de Perú, de Ecuador Que nos regalaron el gustazo de su presencia En balance tenemos aproximadamente 1.300 participantes 1.400, lo que revisar ahorita cuentas Lo que sí es que se dio un evento de mucho éxito para los arlistas Es el renacer de la hermandad jablista en el país Con lealtad, por supuesto, con este amor a la libertad Y eso nos une de manera especial Un agradecimiento a todos los líderes de las delegaciones De Bucaramanga, de Bogotá, de Cali Del eje cafetero Pereira, Manizales Del Tolima, de Neiva, del Caquetá, del Pasto De la Costa Atlántica Colombiana, de Medellín, por supuesto Toda la gente linda que le dio a este gran encuentro de arlistas La ciudad de Hermosa, como siempre Medellín siempre nos trata bien Su gente es espectacular Y en este evento pudimos integrarnos De solo Bucaramanga a una delegación De 60 motociclistas ¡Gracias! 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 Excelente video Mi amigo John Freddy Osorio De Nitros Máxima Potencia Nitros MP Lo que usted puede ver en la web En el canal de YouTube Nitros MP Todo lo achica Los eventos moteros Los eventos de automóvil Todo lo que tenga que ver con el sector automotor Seguimos En el encuentro Harley Division de la ciudad de Medellín se realizó en el Parque Lleras, allí estuvimos con nuestro amigo William Bolívar, que ustedes vieron hace un momento, también pues estuvimos todos, ese era el sitio de encuentro, se cerró el Parque Lleras para que los motociclistas pudiéramos disfrutar de ese evento, pudiéramos disfrutar de todos los locales comerciales y se le llevaran clientes a todos esos locales comerciales. Fueron cerca de 700 millones de pesos que le generó este tipo de eventos a la ciudad de Medellín, en donde estuvieron motociclistas, como decía mi amigo William Bolívar, de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, de Cali, de la Costa Atlántica, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, amigos que vinieron de todas partes para disfrutar de este gran evento. Esta fue la caravana y luego la llegada a la tienda Harley Davidson. Bueno, estas son las señoras, las esposas de los moteros, pues muchas de ellas llevaban su moto en camioneta, ellas no son señoras que ruedan por las vías, en la ciudad inclusive, pues ellas ruedan con mucho temor porque no tienen la experiencia para manejar ese tipo de motocicletas, aunque son mujeres que como ustedes pueden ver dominan esta motocicleta solo en la ciudad, pero en la carretera ellas no, entonces por eso las motos ellas las llevan en trailer, o sea son harlistas de camioneta, no son harlistas que ruedan por la carretera con esas motos, no son mujeres harlistas que van a los diferentes paseos, a los diferentes encuentros de Harley Davidson en ese tipo de motocicletas, porque no, no tiene experiencia, solamente mi esposa Giovanna Gómez Bautista que rodaba en una motocicleta de alto cilindraje y donde se podía meter a más de 200 kilómetros por hora, se le podía hacer, pero ellas no, ellas máximos que andan son por ahí a 30, 60 y toca esperarlas todavía. Estos son los harlistas de las diferentes ciudades de Colombia, escuchemos el ruido de los motores también. Este evento aquí ya después, cuando nos dirigíamos a la tienda Harley Davidson, allí la caravana partió dándole la vuelta al parque Lleras y aquí están los amigos, estábamos custodiados por la policía, por el ejército nacional, había mucha seguridad en el evento y allá al fondo, donde ustedes ven ese balcón, ese es el balcón de la tienda de Harley Davidson en la ciudad de Medellín, que en solo este año ha vendido más de 700 motocicletas de alto cilindraje. Los señores de Bogotá no vendían esas motocicletas, pero llegó este amigo William Bolívar, que durante mucho tiempo es paisa, pero vivió en los Estados Unidos, le dieron la franquicia y le dieron la oportunidad de montar la tienda Harley Davidson en Colombia, tuvo muchos tropiezos, tuvo muchos problemas, porque ustedes saben los celos que hay en este país cuando alguien quiere hacer empresa, pero vea, este paisa llegó, se abrió y convocó a la gente y la gente le respondimos, ¿por qué? porque él también visita los eventos. Este es William Bolívar, escuchemos lo que nos dice este gran amigo. William Bolívar, amigazo, el evento, hábleme sobre el evento. Hombre, el evento batimos récord, impresionadísimo, muy contento, esperamos 600 motocicletas, hasta el momento van casi 1.300 ya registradas, he hecho que pues estamos haciendo historia en estos momentos, en Colombia, la gente de Santander, la gente de Cundinamarca, de Tolima, del sur del Valle del Cauca, de Antioquia, o sea, estamos demostrando que la hermandad harlista sí existe, obviamente es nuestro primer evento, les pedimos excusas por cualquier detalle, pero que sepan que aquí hay amor, que lo estamos recibiendo con hermandad, lealtad y amor a la libertad. En Colombia ha habido Harley Davidson de hace muchos años, pero por primera vez, habiendo la tienda en Medellín, prácticamente superó todos los récords, porque solamente en Bogotá se inscribían lo máximo 400 motos, que se han llegado a inscribir, y ahora usted me habla de un récord impresionante de 1.200 motos, ¿a qué atribuye ese éxito de William Bolívar y la tienda Harley Davidson en Medellín? Bueno, yo le hablo específicamente por nosotros, gracias por la palabra éxito, realmente nosotros también aplaudimos el trabajo que viene haciendo en la Harley Davidson, el otro concededor que usted menciona, porque han sembrado una importante semilla, y hay que darle todo el reconocimiento del caso. No, yo creo que esto aquí es como la armonía que se vibra, que se sienta, que se siente, es como muy buena energía, ¿no? Y yo creo que esto, como me decía un compañero ahora, renació la hermandad harlista en Colombia. Entonces yo creo que esa armonía es simplemente eso, y que aquí somos uno para todos y todos para uno, somos la misma familia. O será porque William Bolívar se ha rodado a los eventos en Colombia, recientemente estuvo en el evento de Bucaramanga, la gente lo conoció, los que no lo conocían, otros hubo la oportunidad de volverlo a saludar como muchas veces, y las otras personas tal vez no ruedan, entonces como que están respaldando el hecho de que William Bolívar es amigo de los moteros y camina con los moteros y rueda con los moteros. Ahí fue mamá, como decía mi abuelo, yo eso no sé nada. Gracias William, felicitaciones. Bien, gracias. Este era nuestro amigo William Bolívar y esta es la tienda Harley Davidson. Vieron ustedes la cantidad de motos, de moteros, que estaban en este gran evento de la ciudad de Medellín, en donde, como decíamos, cerca de 60 motos de Bucaramanga estuvieron participando en este gran evento. Sobre todo, alonados por el club Remegado. Saludos para el presidente Alirio Mantilla, para cada uno de sus miembros, para Jorge Ortiz Gogi, para Daniel Leconte, de la isla Margarita, y Mireya Valencia, quienes estuvieron, el único venezolano en Tri Glide, de la Harley Davidson. Una motocicleta de aproximadamente 120 millones de pesos, nada. Mireya Valencia, que vienen de la isla Margarita, cinco días rodando desde la isla hasta Medellín. Para ese evento es mucho, es bastante. Saludos para él, para Tabito Quiñones, que lo atendió muy bien, y para Margarita Palomeque, la negra Margarita Palomeque, que ya vamos a ir al próximo evento de Medellín. Dentro de un mes, volvemos a Medellín, el 27, 28 y 29, el Medellín Bike Week 2014. Vamos a asistir para apoyar este evento de nuestro amigo Sergio Múñera. Todos los moteros de Bogotá, los de Bucaramanga, los de la costa atlántica, del interior del país. Allí también de Bogotá va a estar mi amigo Chucho Flores, por supuesto, que es de Bucaramanga, pero que vive en la ciudad de Bogotá, es un exitoso empresario, y que nos acompaña siempre a todos los eventos. Va a ir Tabito Quiñones también, por supuesto. Allí estuvieron unos venezolanos, en ese encuentro de Harley Davidson, en la ciudad de Medellín. Lo que quedó la gente un poco corta, a pesar de la buena organización del evento, es que las mujeres que llevaron como, o las modelos que llevaron como candidatas a chicas Harley Davidson, no fueron las más bonitas de Medellín. Medellín tiene excelentes y bonitas mujeres, muy hermosas y espectaculares, voluptuosas. Aquí no se vio eso. Mire, esta es una de las candidatas. Muy bien, era para usted, como así, Javier, se va a desbotar hoy. Ya, María, aquí, aquí, amor, aquí, ven, 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 mire aquí. Y ahora, Lorena, Madrid, esta bella hermosa modelo, vamos a hacer el show Harley Davidson, no viene de Estados Unidos, no viene de Canadá, no viene de Europa, ella viene sola. Viene de Medellín, Colombia. Muy hermosa, un traje de baño, cortesía de los de la, vamos a estar obsequiando varios, nuestras bellas modelos, sonrisas hermosas, unos ojos mandados a pintar en la marquetería del Parque El Poblado, muy bonitos, muy bien. Estas son nuestras bellas modelos, Harley Davidson, Medellín. El aplauso para todas ellas, señoras y señores. Un show con altura. Ahora sí, en este sector, vamos a dar la vuelta por el sector del Chocón. Ah, faltó nuestro modelo oficial, con la, con la toalla oficial. Ya siga, por favor, refile, adelante, muy bien, nuestro modelo oficial. Ahí vimos a John Freddy Osorio de Nitros MP, se fue a estar bien cerquita a grabar las modelos, vamos a ver qué sorpresa nos tiene más adelante este amigo paisa de la ciudad de Medellín que nos trató muy bien también y que nos acompañó al evento. Vieron ustedes que, realmente, pues no fueron los bomboncitos que uno está acostumbrado a ver como en el encuentro de Bogotá, que Enrique París selecciona las mejores mujeres de Colombia, la más bonita de Colombia, la selecciona Enrique París para el encuentro de Bogotá y el de la Dorada Caldas. El de Bogotá vamos a ir en el mes de agosto, el 18 de agosto. Del 17 al 19 de agosto vamos a estar en la ciudad de Bogotá en el encuentro que organiza nuestro amigo Enrique París en Bogotá Bike Week 2014. Luego estaremos en el encuentro de alto custo ni alto cilindraje que se desarrolla en la Dorada Caldas también de Enrique París, donde lleva nenas muy hermosas. Primero, yo voy a ir al encuentro de Medellín. Después del encuentro de Medellín nos vamos para Venezuela. del 27 al 29 de julio, vamos a ir, 24 al 27 de julio, perdón, vamos a ir al encuentro internacional de motos de alta cilindraje, el de Coro, organizado por el Motoclub Médano, del Coro Estado Falcón en Venezuela, en la costa atlántica venezolana. Vamos a ir allá, allá están listos nuestros amigos, ya nos hicieron reserva hotelera, en un hotel cinco estrellas, nos hicieron en una suite presidencial, un honor grandísimo, y vamos a estar allá en ese evento. Vamos a estar viajando por toda Colombia en estos encuentros moteros. Ahora veamos la caravana, subiendo hacia el municipio de Santa Fe de Antioquia, en donde muchos moteros, pues, a raíz de que las motos son de alto cilindraje, la vía es bastante estrecha, y había tantísima moto y tanto carro subiendo también, que 30 de las 1.200 motos se recalentaron y se dañaron. Pero aquí están unas motocicletas de unos amigos que iban subiendo. Nosotros, afortunadamente, íbamos de primero, ¿no? Bueno, con el sonido de los motores que me dejan de fondo, ustedes pueden ver a los amigos en las diferentes pintas moteras. Yo, por supuesto, manejando, conduciendo mi PM 900, y allá estaban otros amigos. Estos son los polis de Bogotá, amigos que van vestidos de policía. Estos son unos amigos de Ucaramanga también. Aquí encontramos unas motocicletas de la flaca Giovanna Gómez, que estrenó la Z800, que íbamos conduciendo ahí rapidito. Íbamos también en otro tipo de motocicletas, como las Harley Davidson. Por eso nos tocó hacer una parada, porque más arriba, en el barrio Belén, en la parte alta de Medellín, San Cristóbal, perdón, había bastante, bastante, bastante problema de orden público, por lo que tocó parar un buen rato, debido a que la situación de orden público no permitía. Gracias a que la Policía Nacional, con los antimotines y el GOES, estuvieron en esa vía, porque se estaban dando bala, allá en los combos de la ciudad de Medellín, pues pudimos pasar, gracias a la buena gestión del general José Ángel Mendoza, quien fuera comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, un gran amigo nuestro que tuvimos la oportunidad de saludar, y lo mismo que al mayor Julio César Rincón, quien estuviera de comandante de la Policía de Bucaramanga, de Barranca Bermeja, y de Magdalena Medio, pues hicieron una buena gestión y nos permitieron, de verdad, pasar tranquilamente, gracias a Dios. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Cuatro días, desde la Isla Margarita de Venezuela, hasta Bucaramanga, y luego a Medellín, rodó nuestro amigo Daniel Leconte, de la Isla Margarita y Mireya Valencia, una negra que siempre la acompaña a todos los eventos. Vamos ya, no te va a caer un momento. Aquí estamos con Daniel Leconte de la Isla Margarita, este viejo barbudo, chibudo, buena gente, es mocho, en un accidente de tránsito, con su motocicleta, pues, perdió una pierna, pero eso no le impide para que él siga teniendo esa pasión motera. Escuchemos a Daniel Leconte. ¿Cómo te apareció el viaje? Cuatro días de camino, va a llegar aquí. Cuatro días. Por culpa que yo vio, marinas, mamá, hasta acá, de San Antonio. Pero lo que vino a Medellín y me dice Colombia, como invitado especial de la A.N.E.V.I.S. Eso yo doy gracias a todos los que han hecho el evento, que me han invitado, y así yo me siento más, que da más energía para poder seguir. Que nada pase de llegar, viejo chuelo como yo, de Margarita hasta acá, camínalo. Bien, bien, Daniel Leconte, Daniel Leconte, de la isla Margarita. Él es canadiense, francés, venezolano. Por eso el acento de él es bastante diferente al nuestro y al de cualquier otro venezolano. Pero este gran amigo, que nos acompaña a todos los eventos, y que ya mañana va saliendo para Venezuela. Hoy se quedó aquí en Bucaramanga, vamos a ir a comer, después de que termine el programa, y vamos a estar pendientes de él, con nuestro amigo Tabito Quiñones, y la negra Margarita, para estar pendiente de atender también a Mirella Moscoso. Mirella Moscoso, digo yo. Mirella Valencia, la negra que está pendiente de él, una gran amiga nuestra, que también en la isla Margarita nos atiende súper bien. Pero en Bucaramanga fue bastante gente. Estuvo nuestro amigo Gogi, Jorge Ortiz, su esposa Nubia, de Cartagena estuvo Mary Molina Heredia, y su esposo Oscar, y otros amigos que están acompañándonos aquí, cuando estábamos tanqueando. Estábamos tanqueando, estábamos allá rodando, aquí está Gogi con su motocicleta, Harley Davidson, y a rodar ahí la motocicleta de la izquierda, por supuesto. Y ahora, a Lidio Mantilla, de Club Los Renegados, cuando estuvimos en San Pedro de los Milagros, donde está la vaca más grande del mundo, o sea, es la Vía Láctea de Medellín, de Medellín sale uno hacia San Pedro de los Milagros, y hacia, cruzando después de San Pedro de los Milagros, se encuentra un parque temático, no recuerdo el nombre del parque, pero bueno, de todas maneras, allí está la vaca más grande del mundo. Uno se mete dentro de la vaca, y ve cómo es que la vaca, desde el pasto, empieza a procesar la leche, cómo es que se da la leche, es una cosa hermosísima, pero no le voy a mostrar eso, le voy a mostrar solamente, a nuestro amigo Alirio Mantilla, Alirio Mantilla, presidente del Club Los Renegados, siga a presidente del Club Los Renegados. Aquí estamos, con la nota número 8, perdón, perdón, vamos mejor con la del tricker, con el tricker, de Rubén de Ibagué, que iba rodando también hacia Santa Fe, de Antigua, que vamos con él, y luego vamos con nuestro amigo, Alirio Mantilla, presidente del Club Los Renegados. El tricker de la Harley Davidson, está rodando hacia, no perdón, ese no es un tricker de Harley Davidson, este es un Volkswagen, convertido en tricicleta, un tricker, se llama, y por eso, ese Volkswagen, pues, lo lleva nuestro amigo, Rubén Bravo, de la ciudad de Ibagué, del Club Ibagué, Pijáos Biker, de la ciudad de Ibagué. Ahora sí vamos, con este gran amigo nuestro, el presidente del Club Los Renegados, de Bucaramanga, nuestro amigo, Alirio Mantilla. ¿Qué dice don Alirio Mantilla? ¿Y quiénes estuvieron presentes en este evento? Presidente, ¿Cómo vamos? Estamos muy contentos, acá en Medellín, disfrutando del primer encuentro, Harley Davidson en Medellín, disfrutamos los Renegados, todos los máximos, qué berraquera, ojalá eventos a nivel nacional, coquen como este, muy organizado. ¿Cómo le ha parecido hasta el momento y la participación de Renegados con el club más numeroso? La participación de Renegados, como usted puede ver, José, fue bastante concurrida, lo teníamos de Bucaramanga como 20, y han llegado como 8 más. Y siguen llegando, ¿no? Y siguen llegando. Aquí estamos en fiesta, está todo bien, con todas las revistas, más provechos, con todo más considerable, en la lucha. ¿Cómo lo están pasando? 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 Esa tarde, en la biela. Tenemos aquí, otro artista, también emitrado esta tarde, el señor Rubio Muglia, que viene también, con esas canciones, valleladas. Con esa música vallelada, también hay, al menos de ese día. El señor, Poncho Vizal, y esto que dice... Sí, cómo no, el salado para usted. ¿No hay otro? Bueno, un pequeño espacio para la música de Nata, también. Bueno, aquí estábamos, en el encuentro de Aliexson, y Lina María Guayteros, de Ucramanga, estaba ya cansadita, recostadita allí, eso, estaba un poquitico de frío, porque allá hace fresquito, de salto, y ahí estaba, como ustedes ven, al Coyote, el de Los Salados, el de Zipaquirá, y varios amigos que estaban acompañándonos, en este gran evento, felicitaciones. Vamos a cumplir, a nuestros clientes, a nuestros anunciantes, que gracias a ellos, este programa, es una bendición para mí, y para ustedes, que pueden ver un buen programa, y que gracias a ellos, este programa se da, y gracias a nosotros, ellos pueden vender también, cuando ustedes van a comprar, y reconocerle, de parte de Impacto, de José Velázquez, que ustedes, ven el programa y les gusta, ¿cómo lo apoyan a ellos? Pues comprándoles, Armoparts, para las motocicletas, de alto cilindraje, herrajes, maletas, el aluminio, y también, herrajes, y quillas, y caretas de protección, todo para las motocicletas, Armoparts, en la ciudad de Medellín. Armoparts, tiene la protección, y el equipamiento, para usted, y su motocicleta, Armoparts, para motos de alto, y mediano cilindraje, soporte para maletas blandas, y en aluminio, barras de protección, de carenaje, Armoparts, herrajes, para todas las marcas de motos, pídalos, en el almacén, de accesorios, de motos, de su confianza. Guabucaramanga y Cañaveral, Megapizza, y te trae, el Megarreto. Si eres capaz de comerte, una pizza entera, no pagas, y te llevas, cien mil pesos. Si te comes, media pizza, no pagas, conoce todos nuestros, deliciosos sabores, además, comidas rápidas, al carbón, acepta el Megarreto, en Megapizza, en el Mutis, y también en Cañaveral. Seguimos en impacto, saludo motero, así es como nos saludamos siempre, todos los moteros en Colombia, dos al pecho y uno arriba. Estamos presentando el encuentro, Harley Davidson, que se realizó el pasado fin de semana, Puente Festivo, en la ciudad de Medellín, organizado por nuestro amigo, William Bolívar, presidente de la tienda, Harley Davidson en Medellín. Gracias para Patricia Restrepo, también gracias para Elizabeth, que nos apoyó bastante. Gracias a todo, a Natacha, la esposa de mi amigo, William Bolívar, y a todos los que nos apoyaron, de verdad, felicitaciones y gracias, por permitirnos, reencontrarnos a todos los moteros de Colombia, en este excelentísimo evento, en la ciudad de Medellín. Y por permitirnos ver mujeres como esta, como Catalina, una de las candidatas, a las chicas Harley Davidson. Maravilloso, muy bien, Cata, seguimos allá al final, muy hermosa Catica, un color de piel hermoso, digna modelo, de Harley Davidson Medellín, luciendo... Bueno, no eran como les decía, las mejores mujeres de Medellín, pero si eran bonitas, uno esperaba ver como las paisitas espectaculares, voluptuosas, y hermosas, pero bueno, ahí se vio algo, algo se vio. Después de eso, vamos a comprar un taxi, pero un taxi, donde los venden financiados, en donde usted puede, ignorar la casa, ignorar otro carro, ignorar una finca, una propiedad, pero tener un taxi, para que le rente, el taxi es a 1.800.000 pesos mensuales libres, entonces cómpralo en Bracho Autos, la esquina de los taxis de Mucaramanga. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos, o le permutamos, un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max, o el nuevo Gran Sepian, para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21, con calle 55 esquina, la esquina de los taxis, en Bucaramanga. Ford Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores, avenida La Rosita, 1815. El mejor sabor, carne es fría, Carfri San, lo mejor es Carfri San. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, quiere comer, riquísimo en Carfri San. Seguimos, mostrémosle a nuestros alivientes, ahora como, hicimos una rodada, la rodada de la caravana Harley Davidson, ya prácticamente cuando salíamos, hacia el municipio de San Pedro, de los Milagros, donde estuvimos viendo, lo de la vaca gigante, bueno, toda la vía delante de Medellín, pero aquí estábamos, en los alrededores de la tienda Harley Davidson. aquí cuando ya íbamos subiendo, como les decíamos, hacia el municipio, de San Pedro, de los Milagros, el muchacho, que iba tomando la fotografía, como siempre, calvito, montado al revés, en la motocicleta, para poder grabar, para poder tomar, la fotografía, pero bueno, acompañados por los hombres, de la Secretaría de Movilidad, o Secretaría de Tránsito, de la ciudad de Medellín, quienes nos iban escoltando, abriendo paso, varios amigos, de diferentes ciudades, con los que íbamos subiendo, ahí íbamos subiendo fuerte, 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 porque esas subidas, son bastante pesadas, lamentablemente, esas motos, hay que andarlas, a más de 60, 80 kilómetros por hora, para que no se recalienten, y al comienzo, porque la vía, es bastante estrecha, además, porque hay mucho tráfico, las motosecretas, andaban a 20, 30 kilómetros por hora, y de todas maneras, eso, permitía que se recalentaran, demasiado los motores, por lo tanto, como les comentaba, en un comienzo, pues, había, muchas motocicletas, recalentadas, que tenían bastante problema, esta es una motocicleta, muy particular, que las personalizan, uno le gusta, con los cachos altos, otro con los cachos bajos, en fin, lo que le importa, es tener una buena motocicleta, para rodar, este es el buzo hermoso, que entregaron, en el encuentro de Davidson, a mí no me lo entregaron, porque, no habían llegado, y cuando fui, ya se habían acabado, y después volví, y que ya estaba cerrado, en fin, pero confiamos en que, mi amigo William Bolívar, Natasha, Elizabeth, y todos los amigos, de la tienda Harley Davidson, de la ciudad de Medellín, pues a nosotros, nos van a tener el buzo, nos lo van a guardar, para que podamos lucirlo, no solamente, en este programa de televisión, sino también, en todos los encuentros moteros, a donde asistamos, vamos diferentes vías, de Colombia, seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, vamos a comer riquísimo, en carbón y leña, carbón y leña, que queda en el parque Turbay, carbón y leña en Cañaveral, carbón y leña en el Mutis, y después, por supuesto, a comprar o a vender, un vehículo nuevo, o usado, en taxitario. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor, que los demás, porque todas las comidas rápidas, son al carbón, compre dos comidas rápidas, especiales, reclame, hamburguesa, o perro sencillo, los super martes, y jueves de promoción, carbón y leña, Cañaveral, asados, y comidas rápidas, al carbón, domicilios, seis ochenta y cuatro, cero cinco setenta y seis, seis dieciocho, treinta y ocho setenta y uno, carbón y leña, Cañaveral. Haga rendir su dinero, compra aquí, un taxi nuevo, cero kilómetros, o uno usado, en excelentes condiciones, traiga su carro público, o particular, aquí se lo compramos, se lo permutamos, o le pignoramos el saldo, y le conseguimos, bajas tasas de interés, Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle cincuenta y uno, esquina, en Bucaramanga. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, David, de la ciudad de Cúbuta, Mary Borila Nell, y Oscar, nos vemos con nuestro amigo, Gogi Jorge Ortiz, nos encontramos, paseando por Medellín. Estamos haciendo uno de los semáforos, en la ciudad de Medellín, cuando íbamos subiendo, por la avenida San Juan, por la calle San Juan, hacia la, buscando la ochenta, para luego salir hacia San Pedro, porque ese día, nosotros no llegamos, salimos muy tarde, cuando algunos inconvenientes, que tuvimos, y esperando nuestro amigo David, que venía aquí adelante, su motocicleta, de Harley Devinson, nueva Muscle, de la Harley Devinson, y también, allá están, a la izquierda, en la pantalla, en la esquina, ustedes ven a nuestro amigo, Oscar, de la ciudad de Cartagena, el Bumangue, Santanderiano, pero vive con su esposa, Mary Molina Heredia, en la ciudad de Cartagena, donde tienen sus negocios, particulares, y allí también está, a la derecha, o en el centro, nuestro amigo, Jorge Ortiz, Gogi, con su esposa, la señora Nubia, que también nos acompañó, en este gran evento. Seguimos en impacto, el defensor, de los motociclistas. Cuando usted va, a comprar, o se va a asumir, a una moto, usted debe comprar, un buen casco, y los cascos buenos, se compran en Bucaramanga, en Chipichape, la casa del motociclista, en Ford Plus, la tienda del motociclista, y en Santanderiana, de cascos, y además allí, cascos desde 25 mil, hasta el casco, de la gama más alta, todo en Ford Plus, también es mayorista, si usted tiene su negocio, si usted quiere un negocio, tiene su negocio, vender cascos, de buena calidad, quiere venderlos, y que es un artículo, que todos los días, se necesita, y que se vende, bastante, pues debe comprarlos, en Ford Plus, la tienda del motociclista, La Concordia, importadores directos, de las mejores marcas, Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus, somos fabricantes, cómprele, a Santander, el mejor sabor, carnes fría, Carfree San, lo mejor es Carfree San, seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, es particular, y es típico, y normal, que en todos los eventos, vaya una moto, que usted parece, que la hubiera cargada, de basura, y no es basura, son recuerdos, que el hombre, le ha puesto su motocicleta, dependiendo de diferentes circunstancias, usted ya en varios programas, lo han visto, lo hemos pasado, cuando él habla, qué significa, qué significa cada artículo, o cada accesorio extraño, que le coloca su motocicleta, la famosa motorrata, cuando estamos subiendo, para San Pedro de los milagros, la motorrata, como usted puede ver, tiene un boliche, tiene un ratón muerto, a un lado, tiene también, bueno, de todo, lo que pasa es que, ese señor, adecua la motocicleta, de acuerdo, a lo que es su tema, a lo que es su vida, y la adorna de acuerdo, a lo que él quiere también, le pone lo que él quiere, al fin y al cabo, la moto es de él, y él, cada loco con su tema, y él, es feliz con ese tema, y no importa que le digan, que la moto es una de las motos más feas, pero es una de las motos más buenas, porque nunca se le ha varado, siempre está con ellos, siempre está con nosotros, vamos a ir a comer riquísimo, delicioso, hamburguesas al carbón, carnes asadas al carbón, puede ser chatas, lomito fino, punta de anca, bueno, lo que usted quiera, cerdo a la llanera, cerdo a la plancha, pechuga de pollo a la plancha, comidas rápidas al carbón, choripapo amisto, super chorizo paisa, lo que usted quiera, en Carboni Leña, y también vamos a hacer deporte en filbor, y una pizza deliciosa, que se puede comer en los Rosales y en el Mutis, si usted acepta ese reto, se gana 100 mil pesos, se llama Mega Pizza. La pizza de cliente preferencial, llénela, y reclame un obsequio, en Carboni Leña, disfrute la mejor hamburguesa al carbón, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, visite nuestra página web, regístrese, y disfrute de promociones y descuentos, domicilio 683-7679, carbón y leña, comidas rápidas al carbón. Fit4, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico, y de prevención del riesgo cardiovascular, convenios institucionales y empresariales, aproveche los planes estudiantiles y vacacionales, Fit4, centro de acondicionamiento físico, carrera 27, con calle 32, esquina, Parque de los Niños. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral, Megapizza, y te trae, el Megarreto. Si eres capaz de comerte, una pizza entera, no pagas, y te llevas, 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas, conoce todos nuestros deliciosos sabores, además, comidas rápidas al carbón, acepta el Megarreto, en Megapizza, en el Mutis, y también en Cañaveral. Seguimos el impacto, el ofensor de los motociclistas, rico ir a comer pizza, en Megapizza, en el Mutis, y en los Rosales, en Bucaramanga. Esta caravana de motos, que había en la ciudad de Medellín, 1300 motos, como dijo nuestro amigo William Bolívar, donde está el club de la Jarlista, los renegados de Bucaramanga, y otros clubes, de Colombia, por supuesto, muchos amigos de Venezuela, de Cúcuta, de todas partes del mundo, de Ecuador, los Mario de Ecuador, estaban con nosotros, estaban en Quito, y otros que vienen en Ambato, en Ambato, Ecuador, que nos estaban sintonizando en este momento, gracias al Internet, al YouTube, y al Facebook, que también nos está viendo. Esta caravana pasó por la tienda Jarlene Edison, otra caravana en otro día diferente. ¡Ah! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A Medellín, si usted quiere iniciar un negocio o tiene un negocio de motocicletas y usted quiere un artículo que se venda bastante, un artículo que se vende mucho son las caretas de protección, las quillas de protección para las motocicletas, tanto de farola como de careta como de carenaje, como protección de tanque, como los horrajes para las maletas blandas o si quiere maletas en aluminio. Al final aparece la dirección, los teléfonos y el correo electrónico en donde usted puede conseguirlas para que los pida a Medellín que le manden el representante de ventas y que usted como motociclista pueda comprar también este tipo de accesorios. Y por supuesto que los seguros, los trámites y todo lo que tenga que ver con la seguridad del motociclista lo hagamos en manejar. Armopart tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armopart para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armopart, herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. En el encuentro de Harley-Davidson de la ciudad de Medellín, donde estuvimos el pasado fin de semana, del 30 a 31 de mayo y primero de julio, pudimos pasar por uno de los túneles más hermosos que comunican a la capital antioqueña o al centro de Antioquia con el occidente de Antioquia, el túnel de occidente que lleva directamente al Urabá antioqueño. Y en donde fuimos al municipio de Santa Fe de Antioquia. Allá estuvimos en Fundepaz, donde fue el desfile de las chicas Harley-Davidson. Este es uno de los túneles más largos. Bueno, aquí como se ve la banderita del club de Renegado del Calamanga, del cual hago parte orgullosamente como socio en horario, según nuestro presidente Lirio Mantilla y Torugo Balaguera. Y aquí todo el mundo quería tomarse la fotografía, quería tomarse el video pasando por el túnel de Occidente. El túnel de Occidente que, como les dije, comunica a la capital antioqueña con el occidente. El noroccidente del departamento de Antioquia, al Urabá, al Partado, bueno, en fin. Y con el parte alta del departamento del Chocó. Ahí va una motocicleta, vea el buzo tan hermoso, el buzo del encuentro de Harley-Davidson. Lamentablemente yo no lo tengo y espero que, como les dije, mi amigo William Bolívar y Elizabeth, no lo hagan llegar porque no había las tallas. Había ya buzos muy pequeños y no me quedaban buenos. Ahí una gente tuvieron dificultades ellos, pero nosotros lo entendimos y por lo menos no acosamos, porque quedaron de que nos enviaban esos elementos. Este es el túnel de Occidente, un túnel que tiene casi 6 kilómetros de largo, profundidad. Con ese túnel pues se evitan montañas, se evitan riesgos de deslizamientos, de puentes. Es más costoso, pero es mejor de todas maneras. Y estos son los amigos que estaban felices con nosotros de que estuviéramos grabándolos en este evento. Usted tiene que hacerle la revisión técnico-mecánica a las motos. A mí me da tristeza que todos los días, todos los días, las grúas del tránsito de Ucranamanga se hacen en los mismos lugares, que son Parque de los Niños, Carrera 21 con 41, Bajando la Ciudad de la Real de Minas, también los hacen en Cabecera, y en otras partes, en la Glorieta del Parque de San Francisco, y todos los días las grúas de tránsito llenan las grúas con motos. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos les falta comprar o a mandarles a hacer la revisión técnico-mecánica a las motos. U otros simplemente compran o chivean eso y las autoridades se dan cuenta y ¡prum! Los llevan a la cárcel. Por eso es bueno que vayamos al Boulevard Santander en esta carrera 17 y 18, o si no, en el kilómetro 2 de la vía Coca-Cola. Atención amigo motociclista, ¿sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga, CNT PBX 637-0212! ¡Marca la diferencia! Bracho Autos, en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Miren, yo le pido mucho a los motociclistas que estemos alerta, porque cuando un sujeto, un rata en moto, utiliza la moto para robar, enseguida la gente va a decir, ah, esos son los motociclistas que son ratas. Nos estigmatizan, grave. ¿Por qué razón a veces ocurre eso? Porque nosotros también como motociclistas vemos que está ocurriendo un delito y nos quedamos callados. Si usted viera cómo es en la Costa Atlántica, en la Costa Atlántica los motociclistas son los primeros que cuidan la seguridad de la ciudadanía y de los mismos motociclistas. ¿Por qué razón? Porque ven a alguien robando moto y de una vez se le pegan 10, 15, 20, lo persiguen, lo tumban y hasta le queman la moto. Así ha pasado y ustedes han visto en las noticias. Aquí en Bucaramanga hay un tipo que roba en una de té negra, va con casco negro y el casco va sin marcar. Nunca le han visto la cara al tipo, pero el tipo se ha especializado en robarle los bolsos a las mujeres cuando van en la motocicleta. Por eso es que, miren, las niñas cuando vayan en este tipo de motos, no coloquen el bolso aquí, ni lo colocan en el cacho de la moto, porque el rata miserable este, por robarles el bolso, ha hecho caer a niñas en plena autopista. Las ha hecho caer de la moto, les tira el bolso así, la moto cae a un lado y él sigue campante como si nada. Es un rata que va en una de té negra. Si usted como motociclista ve este tipo de hecho, este tipo de delitos, yo le ruego encarecidamente que entre todos seamos solidarios, pero no lo deben a uno solo peleando con el tipo, sino que entre todos vayamos y cojamos a ese rata sinvergüenza y le devolvamos el bolso a las mujeres. Mire, ha robado mujeres en el... roba en la autopista Piedecuesta, roba en la autopista Florida Blanca, roba en el Puente El Bueno, roba entre el Puente El Bueno y Coca-Cola, entre el Puente, entre Coca-Cola y aquí el barrio, ¿cómo es que se llama? Bueno, la Puerta del Sol. Roba por el lado de los canellas, roba por todas partes. Por favor, si usted ve que un sujeto está haciéndose en moto, avise a la policía, pero también actuemos para evitar que estos desgraciados no sigan dañando la imagen que de posible la tenemos muy caída de los motociclistas. Y otra cosa que quiero decirle es la siguiente. ¿Cómo es posible que tres tipos que van en un Mercedes-Benz, en la vía que Bucaramanga conduce a la costa atlántica, a la altura del municipio de Río Negro, cerca, al Balear y a Obrisas, uno de ellos borrachos se haya metido al carril por donde iba un muchacho de Lebrija que iba a visitar a su novia en su motocicleta Pulsar 135, iba para Ocaña. Y los desgraciados todos iban borrachos, todos los tres. Uno de ellos, inspector de tránsito de Florida Blanca. ¿Cómo así? ¿Un desgraciado que sanciona motociclistas o conductores de vehículos que porque van borrachos o que porque van infringiendo las normas de tránsito, que porque adelantaron? Era al parecer el que iba manejando el carro en el que mataron a un motociclista. Ya le voy a decir quién es ese sujeto. Más adelante le voy a decir. Mientras tanto, permítanme presentarles a una de las candidatas a chica, Harley Davidson. Juliette, otra de las nenas que estuvo en la piscina de Fundepaz, donde fue el almuerzo delicioso con bandejita paisa que nos dio nuestro amigo William Bolívar. A todos los que participamos y nos inscribimos en el encuentro Harley Davidson Medellín 2014. Muy bonito, luciendo efectivamente con una toalla Harley Davidson. Que la pueden obtener aquí. Y miremos a ver la brulinga, esa de la exponente de la belleza paisa. Fashion Show, Harley Davidson Medellín. Ahora la preciosísima Juliette Cruz, perfilando de manera muy especial, también mostrando la hermosura, unas sonrisas espectaculares que podemos aparecer aquí, con toda la amabilidad y la belleza de la mujer antioqueña. Hoy, la mujer... Bueno, la belleza de la mujer antioqueña que realmente nuestra amiga William Bolívar, ahí sí nos quedó bebiendo, no fueron realmente las paisitas más lindas que estamos acostumbrados a ver. Fue otro tipo de mujer, ¿no? Yo respeto las opiniones de William, pero los motociclistas no quedamos satisfechos. Ni siquiera las mujeres de los motociclistas, porque usted sabe que las mujeres entre ellas se dan más duros y una no bonita y se critican duro. Unas a otras, no importa que la que esté criticando sea fea y la otra sea un bizcocho, pero las mujeres se dan duro. Imagínese, las mismas mujeres, compañeras nuestras, las que iban con nosotras en las motos, qué viejas tan feas. No, qué viejas estas. No, pero cómo así estamos en Medellín, no que en Medellín las paisas son muy bonitas. Oiga, ¿qué le pasa ahí si vuelves cachada? Pero bueno, esperamos que en una próxima oportunidad, de verdad, se dé una mejor situación. Se dé una mejor situación y las paisitas sean contratadas para un evento de estos, sean las más voluptuosas, las más espectaculares, porque Harley Davidson tiene con qué. Seguimos. En Taxi Taxi, usted puede comprar un carro nuevo usado, o puede venderlo, o puede que le financien el vehículo si usted no tiene toda la plata, que se lo ignoren. Y también, ¿dónde? ¿Qué me decía? E4 Plus, la protección para los motociclistas, por supuesto. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros, o uno usado, en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos, o le pignoramos el saldo, y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus. Somos fabricantes. Cúmprele a Santander. Seguimos en el impacto del defensor de los motociclistas. Ustedes le comenté hace un momento de la víctima de ese fatal accidente de tránsito en donde unos tipos que iban borrachos, entre ellos un inspector de tránsito de Florida Blanca, iban en un Mercedes-Benz y mataron miserablemente, se tragaron la vida de un motociclista. El motociclista, ¿cómo era que llamaba? Ah, pues, eso fue cerca del maleario Puerto Amor, ¿no? Como les decía en la vía Río Negro a la costa atlántica. En el hecho estuvieron involucrada la motocicleta Pulsa 135 del difunto, de Álvaro Javier Ríos, de 24 años, quien era conductor y vivía en Lebrija. Iba a visitar a su novia en Ocaña, por eso fue el que falleció. El vehículo Mercedes-Benz de placa IDA 360 era conducido por Jürgen Ovidio Delgado Muñoz, que realmente sea él el conductor. Porque no vayase que por estar protegiendo a otro sujeto que iba realmente manejando el vehículo y estaba borracho se meta en un delito que se llama fraude, perdón, perdón, fraude judicial. Es un delito que lleva mínimo cuatro años de cárcel. Y no creo que pueda echarse un muerto encima, ¿no? Hermano de Néstor Iván Delgado, comandante del grupo de Alférez de Florida Blanca y que también se movilizaba en el vehículo. El comandante, no el inspector, perdón, sino el comandante del grupo de Alférez de Florida Blanca también iba en el carro. En el automóvil se desplazaba igualmente Juan de Dios Angarita Gómez. Se conoció durante la audiencia de legalización de captura o de imputación de cargos que los tres señalados como presuntos responsables del choque fueron trasladados a la Policía Nacional, por la Policía de las instalaciones en Río Negro mientras se les practicaba la prueba de OVS o si estaban borrachos o no. Sin embargo, no fue posible porque el médico es que estaba ocupado con el muerte, ¿qué tal, no? Uno de ellos había volado hacia el peaje, al parecer fue el comandante de Alférez. Los tres posibles responsables fueron llevados a una clínica de la ciudad. Tampoco se les practicó la prueba de colemia. O sea que cuando llegaron ya no estaban borrachos, ya estaban sanos, pero sí mataron miserablemente a ese motociclista de la Pulsa 135. Antes de ser trasladado, ante el juez delgado Muñoz aclaró en la unidad de redacción inmediata de la Fiscalía que él era el conductor del vehículo. ¿Quién sabe? Sería cierto, pero ojalá que investiguen bien el caso porque no se puede entregar la vida de un motociclista así miserablemente como lo hicieron. Borrachos, todos iban borrachos, todos, no les salva ninguno. Hasta el propio comandante que dice que iba borracho de agentes de tránsito de Florida Blanca o excomandante porque ahora el comandante es otro amigo. Bueno, mejor vamos a mostrarles cómo es que una mujer rueda en su motocicleta desde Bucaramanga a mucha velocidad dándole fuerte y estuvo también en una caravana. No era precisamente en una Harley Davidson, pero en una Z800 de cuatro cilindros motocicleta que desarrolla una velocidad hasta de 320 kilómetros por hora. Bueno, esta es una motocicleta que estuvo también en el evento, una Harley Davidson, por supuesto, pero aquí más adelante les vamos a mostrar la motocicleta esta en la que va manejando esa mujer desde Bucaramanga, la única mujer que rueda en moto por Colombia y Venezuela. Esa es una motocicleta Z800 de Kawasaki. Es muy cortica, es alta de las piernas a la cintura. Fuera de eso, es una motocicleta que tiene cuatro cilindros, como usted lo puede ver ahí detrás de la llanta, cuatro cilindros, una motocicleta que rueda bastante, bastante rápido y que usted la consigue aquí en Motos y Motos en Bucaramanga, donde mi amigo Hermógenes Abril. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a comer riquísimo en Mega Pizza, Mega Pizza en Los Rosales y en el Mutis y también Carbon y Leña en el Mutis, en Florida Blanca y en el Parque Turbay de Bucaramanga. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral, Mega Pizza y te trae el Mega Reto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, covidas rápidas al carbón. Acepta el Mega Reto en Mega Pizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871. Carbón y Leña Cañaveral. Ah, delicioso. Ir a comer a carbón y leña es muy rico, de verdad. Las hamburguesas de la casa, es la más rica de todas. Sí, si no que lo pregúntele Angélica Parra, que sí las ha disfrutado bastante, con Quiquecito, que la ha invitado. Quiquecito sí la ha invitado o no la ha invitado, pero bueno. Está pendiente, Quiquecito. Quique, Álvaro Quique delgado de Álvaro, que lleva a Angélica a comer hamburguesas en carbón y leña. Aquí están unos amigos de Bucaramanga. ¿Quiénes son? Cuando estábamos tanqueando. Nuestro amigo Oscar. Oscar de la ciudad de Cartagena. Y Mary Morina Heredia, quien es de Cartagena también. Pero santandereana, lógicamente, pero que vive en Cartagena. Están con nosotros. ¿Qué más tenemos ahora? Mostremos ahora pasando el túnel, la moto 800 Joyce, la de Joyce pasando el túnel del occidente, que comunica Medellín con la región occidental. Es una motocicleta de altas prestaciones. Además, es una motocicleta tan rápida que, como les decía, va a más de 320 kilómetros por hora cuando usted le rinde o le saca 12.000 revoluciones por minuto. Es una motocicleta bastante rápida. La venden en motos y motos en Bucaramanga, en la carrera 20 con Boulevard Santander, en la carrera 27 con calle 52, en Piedecuesta, en la calle 11 con Cesta, y también en Girón, en la calle 45 con 26 del barrio El Poblado, están motos y motos. Bueno, señoras y señores, esta ha sido una parte del encuentro Harley-Davidson que se realizó en la ciudad de Medellín el pasado fin de semana en el que pudimos asistir. Luego de aquí, nosotros vamos al próximo evento que se realiza en Medellín, el de motos custodianos sin traje del 27 al 29 de julio, este mes. Nos vamos otra vez al final de mes para Medellín. De Medellín salimos para el encuentro internacional de motos de coro en Venezuela, en el Estado Falcón, del 24 al 27 de julio, el encuentro más grande de Venezuela, donde van cerca de 3.800 motos. Y además, porque es que en coro está Punto Fijo, que es un puerto libre donde usted puede comprar neveras, televisores, equipos de sonido, video, computadores, de todo, prácticamente la tercera parte de lo que vale aquí. Por ejemplo, un computador como el de Yair, como el de, perdón, el de, ¿cómo es que se llama nuestro amigo Switcher? Yair, Yair. Vale 6, 7 millones de pesos. Ese computador ya lo conseguimos en 2 millones de pesos, 2 millones y medio. Una cámara de video, que aquí vale 10 millones, allá la consigue uno en Punto Fijo por ser puerto libre, en 6, 7 millones de pesos. Todo es muy barato. Bueno, y un hotel 5 estrellas, que aquí me vale la noche 2 millones de pesos quedándome en la suite. Allá en Venezuela, me vale nada más que 120 mil pesos la noche. Baratísimo, realmente, y es lo mejor, con piscina, con desayuno incluido. Allá también en Coro están los médanos. Los médanos son unas dunas de arena que se forman por el viento, son espectaculares. Hay unas playas hermosísimas en Coro. También, si usted va a la parte izquierda de Coro hacia la montaña, un sistema montañoso, llega a las cascadas de Hueque o a las cataratas de Hueque, espectaculares, hermosas. O si no, se va para la playa Chichiriniche o si no, para la playa de Tucacas, ahí mismo en el estado Falcón, en la vía Caracas. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Dios me lo bendiga y que tengan feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.